Entonces, siempre he sido una buscadora, así como incesante de esta comunicación extrasensorial. Asumo que evidentemente crees que hay vida en otros planetas. Absolutamente, sí, absolutamente. Creo que sí, definitivamente. No estamos solos en este multiuniverso, solamente que estamos en una frecuencia vibratoria de longitud de onda todavía muy densa, pero en la medida que nos vamos desidentificando con esta materia, vamos percibiendo esas materias. Tú serías una de esas que se suba a lo que va a pasar probablemente en 10 años. Ya vimos lo que hizo el dueño de Amazon, o en general lo que vamos haciendo, que se van a la luna. ¿Tú harías esos viajes de todas maneras? Claramente, sería la primera. Yo no hay forma. Si quieres ver contenido exclusivo, suscríbete a la comunidad Premium de La Lengua. Ya los chismes y el carro se enseñó. Vamos a hablar luego, tranquila. Chino, ¿al medio, al costado, dónde se ponen ellos cada uno? Está bien, coña ahí. Dale. Pero como todos los negocios, obviamente, que tienen que remar fuerte, pues. Sí, acá hay un montón de personal en el Marzano, ¿sí? De toda la vida, lo máximo. Los utileros, me imagino. Hay señores así, viejitos, que tienen más mayores que Oval. Un viejito lindo. El hermano del papá de Leonardo. Qué feeling. Que levanta el telón. Sí, con su borrillo. Desde que era joven, hice el primer hombre en el Marzano hace mil años. ¿No juegas? ¿Cuándo era joven? Toda la juventud, hay que llevarla por dentro. Oye, está joven, joven, joven. Más joven. De edad, de edad. ¿Empezamos? Empezamos. Tres, dos, uno. Me rompí el peroné, bajo a Lima, a la clínica, para... Operarte. Para que, para que, para operarme, no. Esa palabra, esa palabra no existe. Escúchame, esa palabra, se la diga. Sergio es el peor paciente de la historia, ¿sí? Llega a la clínica, uuuh. Pero si está roto el peroné, ¿qué vas a hacer, hermano? No, porque él, no. Me hicieron en Twitter. Cree que lo están, lo están haciendo, lo están estafando, son unos malditos toros. ¿Qué le pasa que me quieren estafar? ¿Qué le pasa que me quieren estafar? No, no. Te van a escuchar todos los médicos del Perú, ¿qué te pasa? A él lo tienen que sedar. O sea, él no se deja operar. No me lo quiso decir, tartamuraba a morir, no contestaba, yo quería insistir. Afloja ya, sabes que tienes algo para contar, cuéntame más. Por esa lengua te la voy a jalar, escúpero ya. Eso es La Lengua. Auspiciado por Samsung. Bienvenidos, hoy, cuartito. Me encanta cuando hay programa de cuatro. ¿Cómo están nuestros invitados, Connie y Sergio? Qué gusto tenerlos aquí. Gracias. Gracias, chicos. Gracias, lo máximo. Por supuesto, mi esposita, bienvenida. ¿Cómo estás? Volviendo aquí después de un tiempo. Sí, sí, sí. Ya era hora, ya, ya era hora. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Qué tal está, o le están haciendo una obra de teatro en el Teatro Marzano? Una obra que, no sé si yo vi o yo he visto en el cine o en algún lugar, pero ahora que expliquemos el argumento seguramente le va a pasar a mucha gente, van a entender de qué va, ¿no? Hace diez años se hizo en el Marzano. Creo que yo la fui a ver. Sí, seguro, con Diego y con Yanela. Yanela. Claro. Hace diez años más o menos se hizo. Una obra interesante que habla del amor. Sí, básicamente. Podríamos describirla así, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Es una comedia romántica. Eso es. Se llama El próximo año a la misma hora y narra la idea de, corríjame si me equivoco, de una pareja que se junta, como su nombre lo dice, todos los años, una sola vez al año, a la misma hora en un lugar para pasarla bien. Veinticuatro horas. Sí, y claro. Oye, ese deal no está, está bien interesante, ¿eh? La verdad, pero hay que explicar la coyuntura, porque la coyuntura es lo más importante en la obra, creo yo, que hace que estos personajes tengan que usar, digamos, esa posibilidad, ¿no? Ese escape para poder hacerlo. Primero que nada, el autor, Bernard Slade, sitúa la obra en un contexto desde los años sesentas hasta los años ochenta y cinco, en todas esas décadas. Y la obra empieza en el sesenta y termina en el ochenta y cinco. Entonces los personajes van envejeciendo. Claro. ¿Y por qué los sesentas y los ochenta y cinco? Porque son las mayores, digamos, décadas de cambio. Políticos. Políticas, guerras, liberación femenina, cambios sociales, económicos, globalización, modernidad, bla, bla. Absolutamente todo, de pensamiento, filosofía, revolución de Cuba, Vietnam, gusto. Qué bestia, ¿no? Todo lo que pasó. Todo eso, claro. Entonces, ahí es donde está el tema. Y cuando se conocen estos personajes, ya cada uno viene con su vida. Y es una cosa fortuita, un amor a primera vista, una pasión loca. Pero, ¿qué sucede? En ese momento, en los sesentas, no era tan fácil divorciarse como ahora. Claro. Están casados ellos, ¿no? Claro, cada uno tiene su vida. Yo recordaba eso. Cada uno tiene su vida. A pequeño detalle. Literalmente meten su trampa una vez por año y tienen este momento de amor. Pero el sentimiento es tan puro que en el camino de la obra, ahora tú absolutamente te olvidas de eso y de verdad que te... Los adoras a ellos. Los entiendes, los entiendes. No los juzgan de infieles. Sí. No, porque no es infielidad. Y más, se comentan, en un día comentan todo su año. Y todas sus cosas buenas y sus cosas malas. Eso es divertido. Familiares y todo. Entonces, y así van envejeciendo. Y esta obra se hizo la primera vez sin una pareja. Y ahora, me parece bastante de acorde, se hace como una pareja con un matrimonio. ¿Así se concibió cuando hicieron la producción, cuando hicieron empezar a hacerla? Bueno, Maki, ella nos convocó, ¿no? Ella es la cabeza del Teatro Marzano actualmente. Y a ella le pareció interesante que seamos pareja también, ¿no? Porque la obra requiere una complicidad bien importante. Somos dos en escena todo el tiempo. Mi personaje tiene muchos cambios. Yo empiezo más joven. Y como está todo el tema de la liberación femenina y etcétera, etcétera. O sea, muchos cambios. Ella realmente tiene un cambio muy grande, ¿no? Entonces, hay cambios de vestuario. Bueno, muchísimos. No la voy a spoilear, pero lo que la gente dice es que ríe y que llora. Porque, claro, imagínate todo lo que puede pasar en 20 años en sus vidas. Y lo bonito es el respeto, igual que tienen hacia sus relaciones. Es muy fuerte. Es un pacto. No, tranquilo. Son otras épocas. Te puedo dar un pase de una vez al año, pero siempre y cuando me lo vas a mí también. Claro. Ojo que en ese momento, o sea, no existía ni siquiera la palabra swingers ni nada. Que no tiene nada que ver con ese concepto DEA. Ni de escape, ni de tanta libertad. De pase libre, de pase libre. Claro. También era un poco por el tema social, ¿no? Por el tema social. Hay algunos pioneros y bastante disruptivos en hacer algo así, ¿no? Exactamente. Hoy, de hecho, hace poco he visto una serie en Netflix, Machos Alpha, divertida. Y una de las partes en las que, bueno, en Madrid sucedía esto, es que una pareja de esposos de ya, pues, 20 años, iba a un bar a hacer estos swingers. Y yo decía, no sé si soy muy conservador, pero también me costaría mucho. A mí no, no me interesa. Ah, tranquila. Me va a tragar. Ahora está de moda incluso, ¿no? Incluso está de moda. Hay casas en Sudamérica, hay un montón de casas de swingers. ¿En Lima hay algo de eso? ¿Tú sabes si hay algo de eso en Lima? Yo no lo veo. Yo no he escuchado. En Perú no he escuchado. Yo sé que hay una pequeña comunidad de swingers. ¿En Lima? En Lima. ¿Acá en Lima? En Lima, que es muy, pero muy cerrada de muy poquitas personas. Amigo, si me estás noventilando. Este. ¿Por qué te es? Amigo, si me estás viendo. Pero. Para ser más conservadora. Por ejemplo, este. Hay una serie mexicana que es este, el juego de las llaves y estas cosas. Que también habla un poco de eso. Claro. Que van, se encuentran las parejas ahí y agarran llaves de los dormitorios. Y cada pareja agarra una, cada persona agarra una llave indistintamente con su pareja o no. Y pasan, y pasan una noche. Pero, pero, pero. Perdón que te interrumpa. De hecho, una vez me acuerdo del actor, pero, perdón, el autor. Pero me contaste de un libro que se trataba de eso, ¿no? Sí, el gran cambiazo de Roald Dahl. Ajá, que los esposos quedaban en que iban a intercambiar de pareja, pero las mujeres no se daban cuenta. Entonces, me parecía como divertido. Roald Dahl, un autor de literatura inglesa brutal y tiene un cuento muy famoso que hace que los esposos crucen la calle y tienen como un mes de ensayo para saber dónde están las cosas en la casa y cómo se acuesta la esposa. Porque el cuento acaba de una manera terrible porque a uno de los esposos le dice, mi amor, por primera vez en 20 años, es el tío que me has hecho el amor con la esposa. Es el riesgo que te corre. Claro, claro, claro. Pero la verdad, la verdad, la obra va muchísimo, muchísimo más allá de la infidelidad. O sea, cuando la veas, te vas a dar cuenta que eso no es el argumento más importante de la obra. Claro. Si no es sentimiento. Es para demostrar otro tipo de cosas. Es para, o sea, tienes que entender lo que era esa época. No lo puedes jugar, es otra época. Por eso es que habla del amor. Otra, si ella es una mujer que se crió en un colegio de monjas, se casó embarazada. Pi, pi, pi. Claro, claro. Ya, pero tú ya... No hay que espolear, no hay que espolear. Pero escúchame. Escúchame. La gente va a ver esta entrevista y después va a decir, ¿viste el próximo día lo mismo? Ya la vi, te lo vio acá, acá. Tú has contado mucho más y estás hablando de cosas que... Salud el pito. Paletazo, paletazo. Después que ella contó todo. Esa complicidad que ustedes tienen como pareja, cuando chambean, ¿es complicada o no es complicada? O sea, ¿es difícil para ustedes trabajar como pareja? Mira, déjame hablar. Ay, mira, se parecen a vosotros. Ahorita vas a hablar, pero no quiero terminar para redondearlo de la obra. Porque para salirnos un poquito del tema. Cuando yo recibo el guión de la obra, yo recibo dos guiones para hacer en esta temporada en el Marzano. Bueno, el primero lo leí y me quedé como que a medias un poquito. Y dije, lo voy a... Y comencé a leer esta obra de acá. La obra me la leí en 25 minutos. Claro, te la devoraste. Y encima estábamos de viaje. Y en el... O sea, dije, guau. La llamé a Maki y le dije, ¿podemos hacer esta en vez de esta primero? Me dijo, pero yo había pensado la otra que no sé por qué. Que la otra es más comedia. Se la di a Connie, la leyó. Entonces, la obra en sí es un regalo para cualquier actor y cualquier actriz. Pero para una pareja... Actores mucho más. Olvídate. Es una oportunidad única en realidad hacer este tipo de obra. Sí. Entonces, la obra es súper íntima. Entonces, ya después comenzamos a buscar un equipo recontraíntimo, muy cercano a nosotros para poder, digamos... No somos más de cuatro personas en todo el equipo. ¿Te das cuenta? Y dos actores en escena únicamente. Nada más. Entonces, igual, por ejemplo, cuando hacemos mierda antes salía Función, son cuatro deditos nada más. Son cuatro deditos que hacen, mierda, chiquitito, ¿no? Pues hacemos ardillas. Pero, digamos, a ese nivel de intimidad. Entonces, en ese sentido, por ejemplo... Ahora ya para que explique Connie... No, ya me olvidé que iba a decir. Eres mi equipo, hermano. Digo, o sea, tiene que ser una cosa muy íntima, ¿no? Y tiene que ser una pareja con suma confianza. O sea, con suma confianza para poder decirse todo lo que piensas en todo el proceso, ¿no? Pero la obra permite que ustedes digan algunas cosas además sobre la pareja real o es todo argumentado en el texto, digamos. No, el texto es al pie de la letra. Es un texto bien bonito que tiene retruques. Cada palabra tiene una sonoridad importante que si lo cambias, le malogras todo. Entonces, es como que nos ha costado bastante, sobre todo a mí, aprendérmela. Creo que tengo un poco más de letra, podría ser. Bueno... Es que la historia es de ella. Y en verdad era como... Claro, puedes hacerla así nomás, pero tienes que hacerla exacta porque lo lindo es que yo termino con una palabra y él retoma con otra palabra y está tan bien escrita... Es una partitura. Que hay que respetarla full. Uno de mis mayores temores cuando viajo es perderme en la calle y no poder hablar con nadie porque no conozco el idioma. Si a ti también te da miedo, te cuento que esto se acabó. Ahora los nuevos Galaxy S24 series tienen la función de intérprete y lo más épico es que no necesitas internet para utilizarlo ya que su inteligencia avanzada escucha las voces y escribe para las dos personas en su idioma. Si quieres comprar tu Galaxy S24 favorito, aprovecha los grandes beneficios como Bono AI, Plan Canje Galaxy, descuentos especiales con tarjetas seleccionadas y hasta 18 cuotas sin intereses. Comprala ahora en la web www.samsung.com o en tu tienda Samsung favorita. Gracias Samsung por estar con La Lengua. A ustedes por sus carreras hay momentos en los que Connie brilla más, hay momentos en los que Sergio brilla más porque esta carrera es así, pues de pico, nos pasa algo así. Yo quiero saber cómo manejan el momento en el que el otro está brillando más y por ahí tienes este dedo de artista, de decir yo también quiero, pero a la vez quieres apoyar a tu pareja, ¿no? ¿Cómo manejan eso? De eso yo te iba a hablar. Bien jugado, bien jugado. No, es que mira, has llegado al punto perfecto. Mira, yo creo que yo siempre decía, yo tengo que estar con un hombre que tenga personalidad, porque estar con un actor es bien difícil y porque los actores estamos todo el tiempo siendo juzgados, ¿no? El tema de la autoestima, entonces yo decía, tengo que estar con un actor que se crea lo máximo y que a mí no me fríe de nada, ¿entiendes? Entonces Sergio, el ego de Sergio, o sea, él sabe quién es perfectamente, o sea, no hay ningún problema, entonces, pero yo tengo mi personalidad, yo voy a mi ritmo, a mi tiempo, él va pues a mil por hora, obviamente es mayor que yo, por supuesto, tiene una carrera brillante y este, como yo le decía a Maki, tú no te preocupes, porque a mí Sergio no me intimida, por algo es mi esposo, o sea, tranquila, de repente otra actriz que no fuera su pareja podría intimidarse, porque claro, él es un salvaje en escenario, ¿no? Es un actor súper orgánico, muy, muy, mucho time, mucha fuerza, él, bueno, el teatro creo que es una de las mejores cosas que sabe hacer, y me parece, la verdad, no lo debe dejar, es verdad, me muero, me parece, como lo dices, la verdad, claro, todos hemos visto a Sergio Pérez conduciendo, haciendo música, con Chabelos, incluso yo me acuerdo de ti, algo que de repente la gente no recuerda tanto, haciendo algo como esto, en una época donde nadie lo hacía, por el radio insomnio, y eras como un, no sé si pionero visionario, habría que ver cómo te fue después y todo, pero yo me acuerdo que tú eres de esas personas que yo siempre veía y decía, este hombre a mí me parece paja, porque hace lo que le sale del forro, cuando le sale del forro, y yo siempre he aplaudido esa manera de hacer, porque al final, mucho en la vida te lo deben haber dicho, no, tú eres esto, no hagas esto, tú eres esto, tú no puedes hacer esto, claro, y te encasillan, y tú te has hurrado siempre en eso, y paja que, completamente, hasta ahora, hasta ahora, hay que hacerlo, sí, y paja que tú nunca te hayas sentido como, intimidad, sí, yo siempre he sabido que cada uno tiene su espacio y su momento, entonces, por eso ha sido lindo, y algunos me dicen, no te parece difícil, no, para mí es un regalo, más bien, ya él tenía que actuar conmigo, o sea, es mi esposo, y nunca habíamos tenido la suerte, de trabajar juntos, ¿nunca habías trabajado juntos? No, o sea, como pareja, digo, a ver, no, no, nunca como pareja, y ahora, hace 13 años, algo muy chico, que no, o sea, no, no compartíamos mucho, solo una escena, con Roberto Ángeles, por supuesto, él hacía mi mamá, ahí nos conocimos, yo hacía su mamá, de 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 su mamá, ahí nos conocimos, yo hacía cuatro personajes, y uno de los principales que hacía, interactuaba conmigo, a Roberto le encanta esa vaina, entonces, mira todos los años que tienen que haber pasado, para que alguien me ponga a él como pareja, porque además, siempre me decían, no, no, es que tú no puedes actuar con él, porque él se ve muy mejor que tú, no parece tu pareja, ¿no? Me ha pasado, mil veces, en televisión no lo ponen de mi pareja, y en teatro es la primera vez, pero ¿sabes tampoco que se hagan 40 y 20? ¿no? ¿cuánto te leí? Yo no le llevo tanto tiempo, ¿sabes? 40 y 50 y pico, bueno, 16 años, pero un hombre vital, no, escúchame, él me cansa mirarlo nomás, el líder, yo sé, tuve una época, yo creo que hablamos una vez, creo que fue una charla, cuando estábamos en el fondo del sitio, que conseguimos, y tú me contaste más o menos, en el comió, en el comió, sí, que bueno, tenías, tú me dijiste, bueno, yo tengo que hacer un montón de cosas, primero porque tengo a los hijos, hay que mantenerlos, pero segundo, porque no, no te podía decir eso, pero porque te movía, me encanta, sí, seguramente era broma, pero era como esta idea de, creo que estabas en ese momento haciendo el gran show, luego hacías un poco de gran show, multifacético, porque estás de que están en todos, y en todos lo das el cien por ciento. Mira, lo que pasa es que yo siempre he concebido mi vida, este, digamos, muy física, en general, yo soy muy físico, yo tengo que hacer deporte muchas horas al día, además, aparte de, de, de mover el cerebro, y hacer cosas, un poco más creativas, me levanto muy temprano, y hago cuatro, cinco horas de deporte, diaria, mínimo. Guau, cuatro, cinco horas. Sí, juego tenis, entreno, me meto al, sí, tengo el campeonato de tenis, y después salgo a correr, me meto a hacer bicicleta en el gimnasio. Yo también soy así, y, o sea, yo siento que el deporte te da vida, o sea, la gente me dice, ¿de dónde sacas energía? Del deporte, de estar activo, de estar moviendo. Después de eso, recién empieza el día, digamos. Claro, igual yo, yo igual. Pero mira, era sueño. O sea, yo, no, yo he sido de, casi profesional. Pero que deportista, cuando tenías quince años, ya pues papi, eso ya hace, o sea, me dice, me dice, ay sí, he hecho deporte, no, esa es la semana, no te pases. no, oficial profesional, pero ya un momento. Era como yo de mantenimiento. la verdad, a partir de los treinta, que empecé a trabajar de noche, ya no podía, ya no podía. Siempre, siempre. Pero ella como sale a hacer su bicicleta, y luego hace otras cosas, y yo la miro y digo, yo no soy una morning person. No, yo sí, morning morning. ¿Sí? Claro, pero tú viajías a la radio también, entonces te levantas temprano. Sí. ¿A qué hora sales a la radio todas las mañanas, al alba? No, no, ya no estoy tan al alba, por suerte, nueve de la mañana. Ah, más decente. Claro. ¿Puede levantarte de noche? Sí, pero el tráfico, ya qué hora tengo que salir. Pero en algún momento estabas tempranito, tempranito, sí, a las siete. Te levantabas, ¿qué? Casi de noche. Pero se levanta a la misma hora igual, como si saliera a las siete, porque se va a entrenar. Porque ahora me levanto igual a ser un poco deportada. Claro, pero es que igual ya cuando te acostumbras a levantarte temprano, así te vayas de viaje, de vacaciones ya, o sea, tu reloj está como que me levanto a las cinco, y ya está. A moverte. A moverte, o sea, yo literal, me he ido de viaje, y digo, si ya me levanté a las cinco, no sé, pues voy a ver el amanecer, cuando sale, o sea, aprovecho el momento de estar conmigo misma, y digo, ya, está bien, todas mis amigas están, y él está con la vaca, ¿no? A mí me encanta, sale en la cama, tirado, aprendo YouTube, relato. Ah, no, yo también, pero cuando sé que, digamos, o ya hice, o no tengo la o es mi descanso. O sea, él es de metas, tiene el deporte y se levanta, no le importa que se acostó tarde, él va a ir igual. Yo no. Yo necesito descansar mis horas, o sea, yo soy la pesada que quiero apagar, o sea, quiero acostarme temprano, claro, igual ahorita nosotros tenemos un hijo de un año y medio, entonces el sueño está. Cordado. Sí. Depende de él, depende de él. Usted ya no tiene un cachorro así. No, ya grande, mi hijito. Claro, jatean bien, pues, ¿no? Sí, pero, pero, por ejemplo, este, yo me levanto y normalmente llevo a mi hijo al colegio, y de ahí ya me voy a hacer mi deporte, me voy al club y ahí me meto. Ah, ya ves, esa es la, y aprovecho. ese es el camino. Sí, claro. Te levanto y ya no te queda otra. Pero sí nos damos el tiempo para, para esos tiempos de llevarlo al colegio, de hacer, y, y después, este, llevarlo al fútbol, llevarlo al básquet, al rugby, etcétera. O sea, todos los somos nosotros mismos. Y hoy con este, con este estilo de vida, te, te provocaría a ti, Connie o a ti, Sergio, entrar en una novela y estar clavado de nueve a seis en un set. O sea, con esta vitalidad que se nota que tienen. Él ya no quiere. Yo no televisión hace años. Él es el que no quiere. ¿Tú sí lo harías? Yo siempre he dicho que no puedo hacer más de dos cosas, porque me estreso. O sea, si estoy en teatro y estoy en radio, punto. Justo, o sea, ¿cómo es, no? Pero este mes me llamaron para veinte cosas y no, pues, porque ya estaba en teatro, ¿no? Entonces, no podría ser como Sergio que en sus, en sus años mozos, hacía treinta cosas, ¿no? Que más de aquí. No, 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 no. O sea, yo estoy en teatro y estoy en teatro. Tengo que hacer mi siesta, mi calentamiento, mi manzanilla. O sea, necesito. Es una forma metódica. Uy, claro, prepararme para llegar a ser mi función, ¿no? Esta, acostarme temprano, o sea, pongo algunas cosas, pero no puedo hacer, no puedo hacer tantas cosas. O sea, si no tuvieras el teatro. Si no tuviera el teatro, de repente sí podría ser tele, pero no sé, ¿cómo haría con la radio, no? Entonces, ahí vamos, ahí vamos. Lo que pasa es que en nuestras carreras públicas hay un mito, ¿no? Que si no te ven en pantalla. Eres un fracasado. ¿De qué estás viviendo? ¿Qué estás comiendo? ¿En qué trabajas, no? O sea, hasta mi sectorista del banco se preocupa, ¿no? Y le dije, bueno. Quiere callar de dinero. Ahí están los números, tú tranquilo. Ahí está, ¿no? Entonces, la gente piensa eso. Y a mí, por ejemplo, hace años, a ver, yo he trabajado toda mi vida para a los cincuenta hacer un, poner un freno de mano. Porque de los cincuenta en adelante, yo a lo que me dedico ahora. A disfrutar. Es a disfrutar, punto uno, con energía, con juventud. Claro. Pero sobre todo, yo estoy ahorita, este, manteniéndome como para llegar a los cien años. Porque mi meta es llegar a los cien años. Ah, ¿sí? Físicamente, y estar ochenta, noventa parado, para no salir este. Soltó la risa, pero. Con y se cae risa, pero. Pero ya lo tienes mentalizado. O sea, tienes un propósito, que es, o sea, darte tu calidad de tiempo. O sea, tú tienes que hacer la mitad de tu vida. O sea, a mí me llegan, por suerte me siguen llegando miles de proyectos. Y yo digo, no, 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 no. Y me invitaron para la, para la, la renovación de, de Al Fondo Aicito, por ejemplo, y otras novelas más. Nachito. Y, y dije, no me voy a, no me voy a comer, o sea, doce horas del día. Exacto. Todos los días ahorita. En un set, olvídate. No. Por eso digo, o sea, ahorita estás priorizando tu calidad de tiempo y estás haciendo lo que realmente te apasiona para llegar a los cien años. Para, claro, porque, o sea, es que, es que lo que pasa es que, yo confío en ti. Se cae, se cae de risa, pero, pero escúchame. en tu fiesta. 90, 90 bien pagados, y así es el número que hago de, 90 bien pagados. Yo vengo de familia Longeva. Yo también. Mi abuela, mi abuela llegó a los cien, y mi otra abuela a los 96. Entonces, yo tengo esperanza que vas a tener bastante tiempo con Patito. No, de frío. Yo los 90 llegaba a siempre contrato, Liz. No, No, pero, o sea. No, pues calidad de vida es lo que quieres decir. Más allá de la edad. No, disfrutar. Y envejecer, y envejecer parado, ¿no? En tus 30 y 40, si esto le pregunto porque también, yo siempre le digo a Paz, yo trabajé 15 años como si fueran 40, y gracias a esos 40, hoy puedo hacer, tener calidad de vida y disfrutar y hacer esto. Claro. Lógico. Claro, lo que te gusta. Pero, yo esos 15 años, no sé si tuve calidad de vida o no. ¿Tú te acuerdas? No tuviste. Yo creo que sí, porque hacía. no tuviste. Todo lo que hacía me encantaba, pero no hacía mucho tiempo. Pero, de acá para allá te estirizaba, claro. por eso te quiero preguntar, ¿Era ser el estrés andante? Estabas cansado, te dio alguna enfermedad de repente, que tu cuerpo te decía, o sea, yo para allá, así o no. Yo he tenido, mira, yo he tenido. Esas son cositas, ¿sabes? Su menage, Lo que pasa es que yo, esas cosas te dan, pues claro. Yo toda la vida he trabajado con la mente, digamos, con el, o sea, por eso es que hago, por ejemplo, caminotas de montaña, y me gustan esas cosas, me he ido hasta el Everest, y qué sé yo, a hacer trekking de montaña, y he sobrepasado mis límites, pero con creces, pero cuando regreso, regreso rehiperrepotenciado, entonces tú me dices, oye, vámonos acá, ¿a qué hora? ¿Me entiendes? Igual me pasan con mis proyectos de vida, digamos, entonces, ¿qué, qué, qué sucede? Este, yo por ejemplo he tenido un poquito más de 20 años, de una enfermedad que se llama insomnio crónico, ¿ya? Y con eso batí el récord Guinness. Claro, ¿suiste despierto creo que dos días o algo así? Eh, 50 horas, 10 minutos, 52 horas, 10 minutos haciendo un show de televisión, transmitiendo directo, algo como esto, era, era, era online, pues. Claro, pero en terra, en terra en esa época, en un set de televisión con gente, con, con todo. Con contados que te ayudaban un poco a dormir. No, y vinieron de los récord Guinness, con toda la cuestión. Claro, tengo mi, mi esto de récord Guinness, que se lo gané a un turco, que 36 horas hizo el turco, cuando a mí me contaron 36, no, vámonos, y mi récord ha sido en realidad, sin cuatro noches, cinco días. No, y lo más loco es que ya había superado el insomnio, y lo hizo. Y ya lo había superado. ¿Me entiendes? O sea, ya lo hiciste para el récord. Solo para el récord. Y eso te perjudicó al día siguiente, o a los primeros siguientes semanas. me quedé dormido un día y medio de corrido, después de eso, y hice mi vida después normal. Un día y medio de corrido. Escucha, me acuerdo de acordar. ¿Se puede hacer eso? O sea, pero inducido, o solamente por el cansancio. Por el cansancio. Por el cansancio, claro. O sea, ¿tú estuviste 36 horas? Sí, pero yo he tenido dos curas de sueño, antes con el, con la enfermedad, digamos, ¿no? ¿Cómo es esto de tener insomnio? ¿Por qué te da? ¿Y cómo lo curaste? ¡Uy! ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Cuánto tiempo tienes? Y no tiene que ver con, con el tema de la chamba. No. No, no, no. Es lo de la infancia. Esas cosas son cosas que tienes que curar. Yo soy, para hacértela, así, repito, yo soy, eh, exaluno de Leóncio Prado, del colegio militar de Leóncio Prado. Yo a los 16 años estaba en cuarto y media, y estaba internado en Leóncio Prado. Eh, hacíamos servicio militar. En esa época, el colegio hacíamos servicio militar. Y, este, mi padre fallece, ¿no? Y mi mamá va al colegio a las 2 de la mañana, un día X, a decirme, tu papá ha fallecido. En medio de la neblina de Leóncio Prado, bla, 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 bla. Tenía 16 años, estaba internado. Yo no me pude despedir a mi papá. Entonces, a partir de esa fecha, yo, conscientemente me acuerdo que no, no, dejé de dormir. Simplemente dejé de dormir. Y mi papá era una figura muy fuerte para mí. Mi, o sea, yo soy lo que soy, digamos, porque yo he logrado todo lo que he logrado, lo que mi papá no pudo lograr. Inconscientemente he trabajado toda mi vida, pensando en, digamos, en eso que él no pudo ser. Mi papá era un, era un poeta, era un, era un músico, era, le gustaba cantar sus poemas, sus cestos, era un soñador, vivía en un mundo utópico, quería toda la igualdad y bla, bla, y, y, y él tocaba guitarra, me regaló mi primer cajón, etcétera. Y era todo una cosa así, pero, este, era un hombre muy frustrado, porque su ideología y su utopía con la vida no le permitía con la realidad. Entonces, él se murió muy joven, 38 años. Wow. Y, este, entonces, desde ahí, vengo arrastrando, y por eso es que en el colegio, en el colegio, comienzo a hacer, digamos, de alguna manera, teatro, un teatro con profesores, etcétera, y de ahí, sin darme cuenta, comienzo a, y decía, ¿de dónde vine? ¿De dónde vine? ¿De dónde vine? Y, a mí lo que me ha salvado es el deporte. He hecho mucho deporte desde muy joven. Entonces, pasan los años, y, este, yo ya tengo hijas, etcétera, etcétera, y, y sigo con la enfermedad, pero yo llenaba mi agenda, y, en realidad, no dormía de verdad. El insomnio es una enfermedad. Es una enfermedad. Es una enfermedad. Entonces, cuando me da el segundo surmenage, a los treinta y pico de años, este, la doctora me dice, este, bueno, o te curas o te curas, porque lo que viene después, ya es irreversible. ¿Cuándo es un surmenage, qué te refieres? O sea, te pierdes la conciencia. Es un colapso nervioso interior, y pierdes la conciencia, y es como si te electrocutaras, digamos. Y estabas en el teatro, ¿no? Y estaba, estaba en funciones, pero me dio en mi casa solo, en mi departamento. ¿Solo? Sí. Entonces, este, me inducieron al sueño, igualito, qué sé yo, pero desde ahí comencé a hacer terapia, comencé a hacer este, tenía mi psicóloga y mi psiquiatra. Me pepeaban, y me hice blackout, cerré todo, saqué los enchufes, me hicieron un cuarto especial. No era un rollo con ese tema. Y, y me comí el cuento, porque me lo tenía que comer, porque si no, de verdad, te puede dar un derrame, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pasan los meses, yo comienzo a sentir una mejoría, pero dejé de hacer un, el 99.9%, tenía mi sorpresa para salir a caminar, como si fuera un, un, así un rehabilitado, pues prácticamente, o sea, comencé a, a vivir de nuevo, digamos. Y este, y un día, Ruta Escudero me llama para hacer el enfermo imaginario, la obra, el enfermo imaginario. Me molía. Se curó, dice, de cansancio. Y me dice, quiero que hagas el enfermo imaginario. Y yo era un enfermo imaginario, porque no tenía ningún problema físico, era un enfermo. Entonces, en medio de los ensayos, del, del, del personaje este, yo voy un día a mi terapia, y mi psicólogo me dice, háblame de tu papá. Y, y solté todo lo que no había podido soltar. En el camino de esos 20 años, pasaron un montón de cosas en mi vida, muertes muy cercanas, drásticas, etcétera. Y, y, y de todo, digamos, ¿no? Y este, y después de ese día, yo salgo de terapia, me voy a mi ensayo, después de mi ensayo, llego a mi casa, a las 11 de la noche, me siento, me tiro para tarde, dije, ya bueno, empieza la noche, la pepa, hasta las 6 de la mañana, despiertito. Me eché y, sin pepa sin nada. No nos conocíamos, yo lo he conocido sanito ya. Sin pepa, claro. Si no, no lo hubiera aguantado ni una semana. Lógico. Yo soy, mañana, mañana. Coña, a las 11 de la noche, apaga todo y, y se acabó, ni el perro puede hacer bulla. ¿Te das cuenta? Yo te he dicho que viaja a los pies. Imagínate, alguien que esté, alguien que esté despierto rondando alrededor, hasta las 4, 5 de la mañana, así, que no puede dormir. es un problema en la casa, brutal. Yo, yo al contrario. Oye, yo me caigo despierto a las 11 de la noche y, no, lo que a mí me va. No, no, lo que pasa que, a ver, tiene. Se ha venido a difamarme, esta mujer. lo que pasa que tiene el sueño súper sensible, entonces se cae el alfiler, entonces ponte, hoy día en la mañana, este, todavía mi hijo de 6, 6, 7 años, se pasa en mi cama. Llego de quejas, ahí empiezan. No, se pasa en mi cama. Con estamos destruyendo una pareja. No, es terapia, es terapia. Ay, es terapia. Para que la gente entienda que las cosas entre pareja, estas cosas de pareja pasan. Pasan, claro. Y este, y obviamente, o sea, en verdad ahora, hemos optado para que Vicente vaya a inmovilidad. Vicente, mi hijo mayor, Bien, perdón, de 7 años. Sí, en realidad no descanso, porque me levanto a las 5 a hacer la lonchera. Entonces yo, cual ninja estoy, porque sé, o sea, mi hijo puede pasar un terremoto, Vicente, y no sabe despertar. Literal, Lorenzo, o sea, yo duermo, tipo, entre Lorenzo, Vicente, uno encima del otro, hay una almohada que separa a Jesús, porque si no, Jesús inconscientemente los empuja. Estoy durmiendo y me cae un talonazo. Como dice, madre, madre, amiga. Exacto, exacto. Entonces ahora en la mañana, ahora en la mañana que lo íbamos a llevar nosotros, tuve, tuve 30 minutos más de sueño, entonces mi hijo te le digo, Vicentito, Vicentito, No, no, así no es lo que ella piensa en su cabeza. no, literal es así. Y Jesús, shh, y yo, estoy despertando al niño porque se tiene que ir al colegio. No, no. Sí, pero estás hablando como si fuera a las 8 de la mañana, son las 5 de la mañana. Y yo, son las 6 y 20, ya, o sea, 6 y 20 para mí es el mediodía. A las 5 de la mañana no se puede tener una conversación con este volumen de altura. No, hablaba así, hablaba así. Eso es lo que en su cabeza ella piensa, porque creo que tiene un problema de repente auditivo, pero a las 5 de la mañana no podemos dormir. Igual, o sea, yo le digo, o sea, si sabes que vas a dormir mal, porque tenemos un hijo un año y medio que todavía se pasa la cama. Pero dame un besito y dime, amorcito, buenos días, ¿no? No, pero. Un chico de amor, papito, ¿no? No, y empieza a conversar con hoy, vas a llevar tu curso de matemática y no sé qué, y yo estoy así como aquí, salgo de mi sueño profundo y empiezo a escuchar matemática. No, pero, pero a lo que voy, a lo que voy es que él se queda mucho tiempo viendo tutoriales de YouTube hasta las 11, 12, y yo a las 8 y media, 9, estoy así, ya desmayándome. Entro a mi casa a las 9 de la noche y parece que fue a las 1 de la mañana. Claro, y me dice, ¿y el momento de pareja? ¿En qué momento voy a tener el momento de pareja? cuando fijo el uno de... El delicioso, eso ya está. Y yo le digo, el chiquitín, el chiquitín. Y yo le digo, no sé, cuando el chico se vaya al colegio y el otro haga la siesta, pero a esta hora, 8, 9 de la noche y ya estoy arrastrando cual zombie que no puedo llegar, ¿me entiendes? ¿Su hijo qué edad tiene ahorita? 12. Claro, si es una etapa mucho más sólida. Y es mucho más independiente. Sí, mucho más independiente, súper chévere, pero es la adolescencia. Exacto. Otro tipo de problemas. Otro tipo de dificultades. Hay que estar ahí. De lejos. Pero, ¿os imaginan cómo sería esto de clavar? O sea, a mí me, como mi hijo tiene 6 años de diferencia con el primero, y este yo estaba una paternidad mucho más presente, porque estoy trabajando mucho menos, por elección. Ha sido muy, ha sido como una epifanía para mí, lo realmente lo que es el sueño. Y por eso cuando tú me dices que no dormiste años de tu día, yo decía, ¿cómo salías a la calle? ¿Cómo vivías? No, porque, dormía en las grabaciones, así. ¿Crabajabas todo el día o qué? Yo ahora doy charlas, por ejemplo, de motivación justamente sobre eso. Para la gente que no puede dormir o qué. No, este, yo, en mis épocas de insomnio, yo hice, radio insomnio, TV insomnio, producciones insomnio. Ah, me puse a hacer un programa de radio de 5 de la mañana, de 12 de la noche a 5 de la mañana, por FM, por Radio América en esa época, y comencé a hacer una escena local rockera que no la había hecho nunca nadie, y comencé a hacer los primeros festivales, los grandes festivales de rock, gigantes. O sea, vivía de noche y dormía. Claro. Dormía de día como piloto, prácticamente. Hice, hice todo. Creo que en esa época tú contrataste a Manuel Gold para que haga un programa de 2 de la mañana a 4 de la mañana. Y él aceptó y él vivía, vivía zombie. Yo le digo, pero yo en ese momento no sabía muy bien qué era el radio solo, pero decía, ¿por qué chambeas de 2 de la mañana a 4? O sea, ¿qué clase de horario fijo es ese? Bueno, él a la madrugada. No me acuerdo si era de 2 a 4, pero de la madrugada. De la madrugada. De 12 a 2. Sí, sí, se iba el... Ah, pues, lo que pasa es que... ¿Dónde se iba a hacer esa vaina? Lo que pasa es que en mi radio, cuando hicimos radio insomnio.com, que fue la primera radio online, era 24-7. Claro. Entonces, no paraba la radio 24-7. Tenía conductoras en todo momento. Teníamos 38 conductores, 38 programas, digamos. Manuel eligió ese horario porque era el único que podía, y él le decía... Pobre sí, pobre sí. Eso es culpa de él. Manuel, Dios mío, ¿qué tenías en la cabeza? Bueno, bueno, era joven. Encima era joven. En ese momento, en ese momento yo a esa hora estaba en la discoteca, no estaba... Sobre todo a mí, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa que por mi personalidad, yo puedo hacer muchos proyectos cortos a la vez incluso, pero cuando me dices, ya, vas a ir de enero a diciembre, y todos los días tienes que venir... Se muere. ...de 9 de la mañana a 11 de la mañana, por ejemplo, como tú en la radio, yo hiperventilo, me da... Como que siento que he cambiado mi libertad. ¿A ustedes no les pasa eso? Claramente tú lo manejas mejor, o si no, no te pasa a la vez. No, bueno, a veces me... No, yo también, yo soy de proyectos largos, en realidad, yo estuve en tele muchos años seguidos, siempre me han tocado, por alguna razón, proyectos largos, es cierto, pero la suerte que tengo en la radio es que me dan mucha libertad, me apoyan un montón, son flexibles, he trabajado en mi casa también un par de años, tengo todo el sistema, entonces eso me permite, pero igual yo soy bien chancona, bien estructurada, me gusta la rutina, el horario. ¿Ah, sí? Sí, me he dado cuenta que sí, me gusta, no sé, el orden, sí, pero a veces ya también digo, bueno. No, este, yo ahora ya no, yo ahora sí, sí, ahora estoy más haciendo, por ejemplo, cine, que son dos meses, dos meses y medio, cosas muy puntuales, muy puntuales, pero si, si esas cosas así sean puntuales y cortas, ya me sacan del, del esquema, digamos, que tengo ahorita, no las hago. No, prefieres no hacerlo, claro. No, porque ya no consigo ahorita, por ejemplo, dos meses y medio, sin, sin jugar tenis, por ejemplo, te lo juro por Dios, que después regreso, y estoy de un humor de patas, porque todo el mundo me gana, me saca, o sea, el campeonato, me digo, no. Algo pasa con el tenis, que es un deporte que tiene que ver mucho con la parte mental, y con lo que te pasa a ti, en ese momento, que para muchas personas es, lo escucho constantemente, así como pasa con el golf también, que es como, no sé si terapéutico, pero hay un estado en el que te ponen, cuando estás tú solo en la cancha, solo teniendo que pasar la bola, una cosa muy primaria, pero que a la vez requiere de muchísimas otras cosas alrededor que tener en cuenta, Lo que pasa es que, el tenis es un deporte donde se asume que la técnica la tienen todos, el top ten, por ejemplo, todos tienen la técnica, absolutamente todos, todos tienen el físico, todos corren, todos, o sea, todos, todos te pueden manejar un partido hasta de cinco horas, sin ningún problema, y con la misma técnica, el que gana, es el que tiene, la mente, es el que tiene más cabeza para, para, digamos, para sobrepasar, cuando comienzas a fallar, o cuando te comienzan a fallar. Nadal, Nadal lo ha dicho mucho siempre, ¿no? ¿Para ti Nadal es el mejor de la historia, o es Djokovic por los números? ¿O Fede R por la calidad? Lo que pasa es que, el tenis ha cambiado muchísimo con el fútbol, por ejemplo, ya no hay el juego bonito, la cambeta, el pasecito, ahora el fútbol, es tan pufú, rapidez, son atletas. Así es. En el tenis ha pasado lo mismo, el último partido de Sinner con, con Alcaraz, por ejemplo, demostró que ese es el tenis del futuro. Alcaraz es una máquina física, es como un nadal joven, una cosa parecida. Pero es que es de la escuela de nadal. Claro, claro. Pero el, el, la diferencia con, con Alcaraz, por ejemplo, es que, acá, es como Nadal. Sí. Esa es la gran diferencia, es por eso que él destaca, más que incluso que Sinner, que es un gran jugador. Pero Djokovic, ha tenido algunos problemas, en cuanto a la, mi micro, mi micro programa de tenis. Acá como que, y es el número uno, en cuanto a gran slams. Y no es el, de la cabeza pareciera más. Pero que estamos viviendo otra era del tenis, ya. Ya por eso es que Djokovic en el último, en el último gran slam, en el master mil, de Indian Wells, se queda en la segunda ronda. Está costando. Porque ya le está costando. Primero por tío, pero segundo, porque, porque la cancha rápida es su cancha. Pero, pero también, porque ya, digamos, ya las, las, las eras, se van cerrando. Entonces, ya viene la era de los jóvenes, pero de los jóvenes atletas. De los rápidos. Y ya vienen con la mentalidad adquirida, de los Djokovic, de los Federer, de los Nadal, de todos los de atrás, te das cuenta. Antes, los Agassi, todos ellos, por ejemplo, Mónica Celes, todos ellos, por ejemplo, la Sabatín, la Sabatín, etcétera, eran unos genios, unos monstruos, pero eran estéticos. Sí, técnica pura. Sí, sí, sí. Te das cuenta. ¿Te ha gustado este momento? Tú y yo. No, súper interesante. Súper interesante. Entendí todo. Todo, todo, sí, sí. Una chiquipe. Está bien, Estabas hablando que el deporte era tu medicina. Sí. Y, de hecho, de todas maneras, alguna vez te has lesionado. Y me imagino que esa frustración, porque me ha pasado a mí también, de que te lesionas, y no puedes hacer deporte, y no sabes cómo sacar toda esa energía que tienes adentro. O sea, ¿cuál ha sido tu segunda medicina, para poder decir, para sacar toda la energía que puedas tener? Yo en pandemia, este, yo, este, motocross, y salté, y me rompí, y me cayó la moto en el pie, y me rompí el, en pandemia. Eso ya es un extremo, ¿no? Sí. Me encantan las motos, me encantan los fierros, este, y, y me gusta la tierra también. La adrenalina. La adrenalina, digamos, ¿no? Y este, y en pandemia me, me puse a entrenar, con gente profesional, tres veces a la semana así. Y vivíamos en Punta Hermosa, y ahí estaban los sitios. Nos íbamos a Chilca, y ahí estaba con las motos, y qué sé yo, y este, y estuve, eh, me rompí el peroné, bajo a Lima, a la clínica, para, para que, para que, para operarme, no, esa palabra, esa palabra no existe. Sergio es el peor paciente de la historia, o sea, llega a la clínica, puto. Pero si está el peroné, ¿qué vas a hacer, hermano? No, porque él, cree que lo están, lo están haciendo, lo están estafando, son unos malditos todos. ¿Qué le pasa a que me quieren estafar? Se para y se lave. No, no. Te van a escuchar todos los médicos del perón, ¿qué te pasa? A él lo tienen que sedar, o sea, a él no se deja operar. De verdad. No, no, es un loco. Lo que pasa es que yo llegué, ya me, me, Pero te has operado una vez, ¿o no? No, nunca. Nunca se muere. De nada. Entonces, si te has roto el pie, ¿cómo? Se cree, doctor. Le dije al doctor, aquí nadie me opera, le dije. Además, estaba con la mascarilla, ¿no? Aquí nadie va a operar. Te voy a decir lo que vas a hacer, le dije al doctor de la clínica. Me muero. Sí, así es. Vas a agarrar tu, tu, tu venda con gel, la que se pone dura, la más delgada que tengas, porque además mañana tengo que grabar y me tengo que poner zapatos, y me forras lo más, como para que se ponga dura, con el gel, y yo voy a ir ahorita a la ortopédica y me voy a comprar una bota, y con esa bota voy a caminar lo que tenga que caminar. La cantidad de meses que tenga que estar, un año y medio estuve. Se curó, se curó, pero le curó un montón. Y mira cómo está, amigo. El paciente odiado. como si nada. Tú debes ser el paciente que el doctor dice, uy, este loco que me va a decir. muy bueno. O sea, he estudiado 10 años y me va a decir. No, sí, este hueón. ¿Qué 10 años? Son como más de 10 años. Me imagino que lo sacan del fondo y decís, ahí viene Nachito que me va a decir lo que hacer. Yo le dije, doctor, por favor, regáñelo, está jugando con su vida, con su salud. Díganle algo. mi mamá, mi mamá también así una vez, este, le salió como un bultito de grasa acá y le digo, mamá, ese bultito no está así. Mi mamá es de guarnuco, oye, no, pero tengo mi fiesta de guarnuco que no sé qué. Y yo le digo, mamá, tú no te puedes ir así. O sea, tengo que ir al doctor. No, 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 si pasa algo, este, hojita de llantén nomás. Y yo, ¿cómo que hojita de llantén? Estaba cayendo el brazo. O sea, prácticamente, escúchame, se fue a su fiesta de guarnuco, se divertió todo, regresó, no sabes la bola gigante que tenía. Le dije, mira mamá, así cual hija, te llevo a la emergencia. No, que no pasa nada. No pasa nada. Sí. La llevé a la emergencia, me distraigo cinco minutos, hago así, mamá, mamá estaba así, saliendo a la emergencia. ¿A dónde vas? No, 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 que acá, que me van a cortar, que no sé qué. Y yo, hola, escúchame, señora, le tengo que cortar, casi que la obligaron. Sí. Y claro, se la había infectado por su hojita de llantén. Esa porquería. Y le digo, hojita de llantén, le digo, hojita de llantén, podrida, te abrazo. No, escúchame, y le digo, doctor, ponle, no, es que yo no le puedo poner anestesia, porque está tan infectada, que no hay cómo inyectarla, que lo que yo le pongo, no le va a hacer, le dolió en el alma. Claro, ¿por qué? Curada, o sea, curada, yo sí creo mucho en la medicina naturista. Sí, yo también. En la alternativa incluso. Eso es aparte. Sí, a mí me han hecho tratamientos, por ejemplo, con nanopulsaciones, que me sirvieron mucho, pero hay cosas en las que yo digo, ya, hermano, por más de que baje, un saco de apendicitis, no se va a curar. O sea, si tengo apendicitis, o sea, a mí me hicieron cesárea, y a los 20 días, apendicitis, tenía una carita feliz abajo, huequito y la cesárea. Cesárea con apendicitis. O sea, ya, caballero, no me quedaba de otra, ¿no? Recién nacido, sí. A los 20 días. Macha. A los 20 días. Y yo decía, eso no puede ser. Yo pensaba que eran gases, pues no, que eran peditos, pero no. El doctor me dijo, estos no son peditos, estos son apendicitis. Y me dijo, has tenido suerte, porque hay muchas embarazadas que le pasa que le da apendicitis estando embarazada. Entonces, te podríamos haber hecho una cesárea de emergencia. Dentro de todo, has tenido suerte, porque ya diste a luz, ¿no? Y ustedes ya esto, como que lo ven como algo divertido, anecdótico, ya ni te molesta, seguro. No, siempre igual me va a molestar. O sea, depende del caso, porque yo siempre le iba a hacer, yo tengo un hijo, los dos, por algo opté por tener un hijo. Ya me freí, ya me freí, ya me freí. Sergio, o sea, hay que llevarlo a la mano, en la clínica. Flojera, no es que tú sabes esas cosas. Llega y dice, ¿es que no me quieren atender? O sea, ¿qué estoy haciendo? Es que no te quieren atender un ratito. Y de hecho, tampoco roche también el doctor, que va a escribir. Saca tu cita, le digo, espera acá, párate acá un ratito. O sea, te tiene que ver la especialista, ¿no? Cositas así. Por eso lo mando una vez al año a hacer sus chequeos médicos. Importantísimo. sí. Hay ciertos chequeos que no se deja. Claro. Aparte, bueno, ya me va a tocar a mí dentro de algunos años, el chequeo este, pues es que los hombres sí me tienen como un hito. No hay necesidad, eso es a partir de unos 40 y algo, 50, ¿no? Pero ahora es con la sangre. Pero ¿cuánto? Ya no hay necesidad. Ya no hay necesidad. Pero me han dicho que igual es necesario. ¿Ves? No, no, no. Sergio, si es que encuentran algún elemento en la sangre, sí te hacen eso. No, pero tú. El tacto, el tacto. No des información falsa aquí. Pero ahí no, sí. No te metas en... Eso es lo que yo le digo al doctor. El doctor me dice sí. Eso. Lo que tú digas. Mira, doctor, lo que vas a hacer. Lo que vas a hacer es sacar un poquito de sangre. Lo que todavía te conoce. El doctor, ¿por qué me toca acá las piernas? Me dio un pato. Me tiene que dar atrás, no caer atrás. Ojalá algún día no se pasen nada grave. Si hay algo que a mí me deprime... Me escucho muy bien, por si acaso. Si hay algo que a mí me deprime en la vida es estar con esas batas que no se cierran y se te ve la raja del culo atrás. Es horrible. Es horrible. Que es así, calato en una clínica. O sea, eso sí ya me puede... No, ya... Ahí sí me puedo... Invítanos otro día para contarte su experiencia cuando leo COVID en la vía panamericana. Casi me muero, casi. Esa es una historia larga. ¿Estuviste en la vía panamericana? Me mandó. Claro. Pero lo mejor que nos pudo pasar, ¿no? Ah, claro. Sí me acuerdo. Sí me acuerdo que... Pero lo que pasa es que nosotros vivíamos en Punta Hermosa. Claro. Y cuando Sergio le da COVID y bueno, a mí también y a mi hijo, este... Todo estaba colapsado y no había oxígeno y en Punta Hermosa no había ni para hacerte una prueba. No había nada. No había nada. Literal, nada. Estamos en medio de la nada. Yo ya no tenía casa en Lima, ya estaba el quinto, no tenía donde caer, no hubiera contagiado a mi mamá, o sea, no había de verdad nada. Tenía un amigo en UCI. Entonces, realmente la situación era, aterradora, ¿no? Asustada, claro. Además fue casi al final de la primera. Claro. Sin vacuna, nada, claro. Y mi mamá había trabajado un tiempo en salud, entonces tenía una amiga y le había contado cómo había sido la construcción de la vía y realmente la habíamos visto de otro lado y era interesante. Y había oxígeno y en verdad llegabas y si te pasaba algo tenías oxígeno. Entonces yo dije, esta es Sergio, no, 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 ándate de vacaciones, tranquilo, le digo. Lleva tu libro, no te va a pasar nada y te internas ahí. Claro, yo llego a la casa y le digo, si necesitas algo, va a haber oxígeno y si no, ya, te alimenta. Ah, tú estabas negativa todavía. Todavía estaba negativa. Pensaba que estaba negativa. Claro, porque porque le dieron el dato a mi suegra de que cualquier cosa hay un WhatsApp, había un WhatsApp, tú podías mandar un WhatsApp y al toque decirlo. Y era para todos, las veces que la gente tenía miedo y no tenía miedo. Por la vida de salud y qué sé yo. Entendía que era diferente, ¿no? A uno. Yo agarré mis cosas, mis tres cositas, ya con el reconto organizado, me puso la maletita ahí, las cosas. No te le digo nada. Te esperé, te esperé con la maletita. Llévate tu virus. Llévate yo, en un departamentito. En un departamento, era con dos cuartitos. Era como el día de los atletas, ¿no? Claro. Ahí mismo. Súper bien. Nos alimentaban, nos daban comida y efectivamente al día 12 o algo así, Sergio tuvo que tener oxígeno. Entonces fue... Ah, si estuviste medio recaído. Pero por una cuestión emocional. Se enteró una muerte de un amigo muy cercano de la banda que fue muy triste. yo recuerdo Kenneth. Kenneth, sí. Ay, claro, sí lo conocí. Sí, lindo. Lindo. Era lo máximo. Sí, a mí también me chocó. En la madrugada y nosotros estábamos con COVID. Y súper joven, además. O sea, él es como... También de COVID, ¿no? 32 años. Como nosotros. Claro, tú estabas ahí y me imagino que te hiciste la película y dijiste mi amigo, yo... Habíamos estado conversando la noche anterior. Claro. Con él y con Giovanni estábamos conversando la noche anterior. Y Giovanni me llama a las seis y media de la mañana y me da la noticia y me fui, pero... Se me bajó automáticamente en segundos. Desaturó. Estaba con todos, con esas cosas, pero... ¡Fum! Desaturé. Me quedé así y los médicos entraron y al toque me dieron caramelos. Gracias a Dios. Estábamos ahí, empuntamos aquí y nos iban a traer un oxígeno. Sí, no, me acuerdo. Me acuerdo perfecto que no había... ¿Oxígeno acá? O sea, no había estado en tu hogar. No, no, no. Oxígeno nada más tres días y al toque reaccionó muy bien. Tomando agua en la pileta durante tres días. Y regañando con las enfermeras también. Y regañando. ¿Qué me estás poniendo? ¿Qué me estás poniendo? Yo no soy un conejo de pruebas, nos reempezaban a cada rato. Es que todos los días me sacaban... Pero estaba súper, súper supervisado para saber que todo esté evolucionando bien. Yo pienso que fue que nos salvó la vida y valió la pena. Fue difícil porque estuvimos encerrados, vimos... Bueno, o sea, es fuerte. Es una realidad cruda y dura. Sí, yo sé, igual donde estábamos nosotros estaba la gente que estaba estable, ¿no? Porque en las carpas era la gente que ya estaba en tu país. Era como... No veíamos, ¿no? Pero fue bien duro, ¿no? Y yo agradecí mucho estar ahí realmente. Sin vacuna. A uno, ¿eh? Y todas las tardes y, perdón, todas las mañanas, o sea, todos salíamos del... Todos los infectados salíamos de las ventanitas de las torres y salían todos los que se iban ya de alta y aplaudían. Horrible. Duro, pero... Y después venían unos payasitos con su parlante y así... Pero es que... O sea, fuera... Parecía el fin del... Claro, pero fuera... El personal médico hizo una cosa increíble. Increíble, pero fuera de todo el tema de la pandemia, el tema emocional que chocó bastante. A muchísima gente o sea, lo revolcó emocionalmente y les hizo como ver su vida desde otra perspectiva y como que dijo... Sí. O sea, hay un montón de gente que dijo ¿qué carajo estoy haciendo con mi vida? Sí, claro. Ya. Mucha gente renunció. Renunció. Empezaron a ser emprendedores. Sí, de todo. Y creo que se ha visto como que mucho más ahora la importancia de la salud mental que antes... Totalmente. Que si bien, o sea, decías al psicólogo el psicólogo pa' locos y no, nada que ver. O sea, la salud mental es tan importante como la salud física, ¿no? Y creo que ahora a partir del COVID fue algo que se puso bien a cocinar. El estrés es la puerta para todas las enfermedades. Exacto. Te bajan las enfermedades y te bajan las defensas. Todo el mundo se empezó a preocupar por su salud mental. Eso nos estresó a todos. comer mejor. O sea, varias cosas, ¿no? A replantearse. Y creo que fue una experiencia dura pero también aprendimos muchas cosas. Sanadora. Sí. ¿Y hoy siguen en Punta Hermosa o ya no? No, ya no. Es lindo. O sea, muchos amigos míos están haciendo eso pero yo decía... No, muy lejos. Es lindo, pero... Es lindo para desconectar pero para vivir ahí. Pero depende del estilo de vida que tiene. Nosotros nos quedamos un tiempo más viviendo ahí porque tenemos los depas ahí pero nos quedamos ahí viviendo un tiempo más hasta que ya mi hijo comienzan a hacer las pruebas del colegio una semana sí, una semana no. Mucha carretera. Y yo me levantaba a cinco de la mañana lo levantaba mi hijo y veía cómo se dormía en el carro pero yo lo vi sufrir mucho a mi hijo y entonces dijimos ya pues no, vamos para Lima pues. Y ahora estamos a tres cuadras del colegio. Está increíble. Estratégico, estratégico. Estratégico, sí. En verdad sí porque Ponte ahora que Vicente su colegio queda en sur con Ponte es como levantar a las... Igual él es madrugador desde que nació. Mis hijos no sé... Bueno, han salido de mí, ¿no? A la madre. A la madre prácticamente. No voy a desventirse acá porque ya se van a tener los amigos en el teatro nada más. Ya, físicamente es igualito a ti pero digamos que tiene mi energía, mi aura, mi pureza. Qué lindo. Pilaza. Claro. O sea, Felimenta se levanta temprano a las cinco de la mañana él a veces ya me levanta cambiado con uniforme. Ay, qué lindo. Es pídico. No, pero igual pero ya es como me da como... Yo jamás si mi vida me levantaba a las cinco de la mañana a cumplir el colegio. O sea, nunca en mi vida. Bueno, aplaudela. Aplaudela eso y que le dure, que le dure. Ojalá, ojalá que le dure hasta la adolescencia. Y después va a salir levántate. Y le gustaría que su hijo sea actor. O sea, obviamente imagino que hagan lo que quiera pero le gustaría que sea actor específicamente. No, no. No, que sea doctor. Él va a hacer lo que le da la gana. Sí, si quiere ser actor que lo sea. Que sea doctor. Pero su destino ya está casi encausado. ¿Así? Bueno, él cree, dice pero no sabemos. ¿Qué cosa? ¿Qué cree? No, qué destino. ¿Su futuro? O sea, él quiere estudiar en Alemania porque estudia en el Humboldt. Habla todo el tiempo de eso. Escucha a su papá regañar tanto de que el gobierno acá es un desastre. El pobre niño dice solo piensa que se quiere largar. Pero fuera de eso. ¿Algo especial o no? No, no sabe. No, pero, o sea, digamos desde chiquito él siempre le has preguntado y él te ha dicho no, yo me voy a ir a Alemania. Ah, la tiene clarísimo. ¿Tiene alguien en Alemania? Se burla. Sí, la hija de Sergio su hermana está en Alemania pero se burla a nosotros. Le da risa que hagamos TikTok cosas así y dice no, yo me voy a Alemania van a hacer esta bebé. No, mucho roche mucho roche con esa vaina. No, no, olvides es un personaje total. O sea, no es tanto Generación Z que son súper digitales. No le gusta el reggaetón. Es que está en la adolescencia. Está en un momento que le queda la contra a los que todo el mundo. Que nos quiere dar la contra todo lo que hacemos. De la cosa a los que ustedes hacen. Pero creo que su adolescencia duró desde los cinco años. Está un poquito larga. Está un poquito larga. Está un poquito larga. Siempre ha sido así. Pero de chiquito era súper histriónico. O sea, siempre fue ese niño que hablaba bien, que le decían que hable, que presente. Entonces, de alguna manera sí nos ha heredado eso. Claro, sin duda. Solo que ahorita es como que... No, no. Quiere ser su espacio. Quiere ser su espacio y está bien. Y le gusta esa idea de que salía a Alemania y... Claro, estamos trabajando en eso. Todos nos vamos juntos. Mira, no creo que Sergio se muere porque no sabe alemán. Pero yo me desembolgo bien, no te preocupes. Bueno. Pero no, sí queremos, sí queremos, porque yo estoy en el Humboldt y siempre digo, o sea, yo no aproveché nada de saber alemán. Entonces... ¿Sabes alemán ahorita? Sí. Sería, bueno, ya mi hijo se burla de mi alemán porque ya no lo hablo, pero sí lo puedo ir y me desembolgo, ¿no? Este, pero yo también siento que si él estudia en Alemania va a ser también lindo para mí porque... Una experiencia bonita. Lo que yo no pude hacer lo va a hacer él, ¿no? Entonces me parece chévere. El pretexto va a estar por allá también, Pablo. Sí. Es que igual yo creo, igual yo creo, o sea, si el día de mañana mis hijos quieren, no sé, estudiar en Alemania, España, Estados Unidos y le podemos dar la oportunidad de que lo puedan hacer. O sea, si bien no voy a vivir con él porque él quiere su propia... Claro. Ya quiere independiente, pero... Te vas a ir a... Me puedo ir a 40 minutos como, no sé, San Isidro, La Molina, Mirafluya, La Molina, ¿no? Pero sí. O sea, si se puede, se da la posibilidad, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro. Claro, obvio. Siempre le digo igual, tranquilo, hijito, porque también vas a extrañar cosas de acá, ¿no? O sea, tampoco idealices. O sea, el mundo no es... O sea, él igual está formando recién un año. Ahora, 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 Nicola, Nicola nos ha acompañado a los viajes desde chiquititito. Usted es un programa de viajes que haces en internet también. Sí, en YouTube. Una pregunta. ¿Qué no ha hecho? Grababa mis viajes, ¿no? En realidad. La pregunta es, ¿qué no ha hecho? Grababa mis viajes, pero después me aburría y llevaba como ocho cámaras por todos lados el dron, las cosas. ¿Vamos a disfrutar? No, yo, ahora, yo he reemplazado al Chino Frank ya. Chino, yo te quité la chamba y hace rucho, te he metido. Yo viaje que hago, viaje que llevo una cámara, dos lentes, un dron y una 360 mínimo. Yo ya no. Ahora yo voy a respirar. Pero lo bonito, pero lo bonito es que tienes todos esos... O sea, me pasa que tengo videos de Vicente cuando era mucho más chiquito y digo, qué lindo tener todos esos recuerdos, ¿no? O sea, reniego, reniego, no voy a negar. Reniego, pero digo, qué bonito tener los recuerdos de cuando era, no sé, tenía cuatro o cinco años, lloro. Qué lindo. O sea, es lindo. Lo que pasa es que ahora también con el celular, digamos, que puedes hacer... Hay más posibilidades también, ¿no? Para hacer eso, pero esto... No es la misma calidad. Es que claro, de otras... Estás en el mundo YouTube. Es que tú ya haces un programa que haces en la tarde. Pero cualquier mortal que tiene su celular y se va de viaje podría editar... Para Instagram. A mí me gusta sentarme y editar, digamos. Me gusta sentarme, editar, musicalizar. Sí, le gusta. Hermoso. Pero cuando ya comienzo a tener una cierta obligación para hacer eso... Sí, pues ahí está la chamba. Ya se pierde el encanto. Pero Sergio, cuéntale a todos lo que estás haciendo ahora. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás haciendo? Es el rey del TikTok. Ah, hace batallitos. ¿Batallitas? ¿Ah, sí? Claro. ¿Cómo batallitas? Pero no he llegado al NPC, no hago NPC. Yo no veo... A SMR. No, a SMR. Ay, no, escúchame, la vez pasada... Es el banco CTR Cero, el CDR. La vez pasada... Yo no sabía de la existencia de eso y una amiga... No, es muy maldada. El fin de semana estuve en la playa con una amiga y me contó que su hija que tiene, no sé, catorce años me dice, sí, se pasa horas viendo eso. Este, no sé, dragón, no sé qué, zapita, la maraca, la maraca, la maraca, la maraca. Por eso Nicolás se burla a su papá, pues. ¿Y no haces eso feliz de la vida? No, yo no hago eso. Yo hago live, yo hago live. No llega, no llega a hacer eso. Habla, habla, tiene suscriptores. Hablo, tengo suscriptores, hago sorteos semanales. En TikTok. Acabo de regalar una moto eléctrica, por ejemplo. ¿Y por qué no YouTube? ¿Y YouTube? O sea, por no solo lo mismo. No, porque los algoritmos de TikTok son mucho más potentes y la gente, o sea, entra en camionadas, digamos. El YouTube, o sea, eso es lo que a mí me parece más difícil. Tienes que chambearlo más para que la gente se suscriba, porque además te jala mucho más datos, ¿no? No es tan simple. Claro. No es una red como Facebook, como Instagram, ¿no? Pero el TikTok es, es mucho más, es más ligero. Y es más ligero y creo que hay mucho más gente joven. Creo que es un, o sea, tipo una red donde mucha gente joven se pasa horas de horas de horas. Yo tengo mi amor-odio con TikTok. Mi público, por ejemplo, es bastante joven también por la música, pues, por el rock. tengo uno de 18 a 25, tengo un buen poco. Solo se ríe con y me da risa. Se ríe con y me da risa. Solo se ríe con y me da risa. Solo se ríe con y me da risa. No creen en mí, no creen en mí, cara. Llevarás a unos ciegayos. Bueno. Es más, vas a ver este programa y tienes que invitarnos, invitación a la fiesta de los 100 años. Claro. No, y probablemente de acá a unos años si nos llaman va a estar en YouTube también. O sea, es de época. Vamos viendo qué pasa. Está bien, está bien. Vamos viendo. Va evolucionando. Ahora está contento por ahí. Bueno, se va con el teatro ahorita, tienen que hacer función, así que cuéntenos brevemente dónde están las entradas, cómo pueden ir, todos los datos que tengan que decir a esa linda cámara, por favor. Bueno, los esperamos en la obra, se llama El Próximo Año, a la misma hora, estamos en Teatro Marzano, vamos de miércoles a domingo, una obra preciosa, una comida romántica, donde como todo el mundo lo dice, van a reír y llorar, un texto muy potente, y actúa Sergio Baliani, y quien les habla, Connie Chaparro. Excelente, ¿algo más que agregar, Sergio, a eso? Vaya mal, teatro. Entradas en Teletiquete o en Boletería. Así es. El teatro es cultura, así que tenemos que ir todos. Miércoles populares, ¿verdad? Miércoles populares, domingos a las siete de la noche. No, o sea, lo bonito del teatro es que todas las cosas pasan ahí, ¿no? Yo la quiero llevar, pero ella prefiere ir a sus eventos donde le van a sus cantos. No, por favor. No, 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 que tenía que pagar. Uy, que me tiró, que feo, que feo tu corazón. Envidia, lo que pasa es que se envidia. chicos. gracias. Chau. Chau. Si te ha gustado esta conversación y quieres ver más, te invito a que te unas a la comunidad premium de La Lengua desde 8 soles. Tenemos tres categorías donde hay diferentes beneficios y podrás ver las cosas que no podemos poner en el programa principal con nuestros invitados. Conversaciones increíbles, cosas un poquito fuera de lugar, un poquito subidas de tono que te van a encantar. Es la manera increíble que vas a poder conocer mucho más a la persona que se sienta en esa silla. Además, vas a poder ver el contenido de Pasita, algunos videoblogs, vas a poder ver algunos programas antes que el resto de la gente y muchos otros beneficios dependiendo de la categoría en la que estés. Es una comunidad en la que no nos guardamos nada y estarás apoyando al proyecto para que continúe mucho más. Así que, nos vemos en el Premium de La Lengua. Eso es La Lengua. Auspiciado por Samsung. Gracias. 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 Gracias.